Música 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 Hola que tal amigos como esta el video Espero que esten bastante bien de lo mejor Yo soy Alex García TV y en esta ocasión estamos En la feria de Morolio a ver que hacemos Que se puede hacer y a pasarla Cool, muy chido, vamos a darle Música 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 la carrera de chunguitos 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 la carrera de chunguitos